Tu carita de niño guapo Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla Salga el balón pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo eres Margarita, le traje un té Se lo dejo acá Qué lindo que soy Ay, no puede ser ¿Qué hacemos aquí? Ay, déjame verlo No, déjame verlo Salí Déjame verlo Salí Vos lo mataste No, déjame verlo Lo mataste Lo mataste Déjame verlo No mereces tener un hijo, vos Ay, no mereces tener un hijo, vos Ay, mi amor Mi amor Mi amor Qué corto, eh Qué corto, eh Qué corto, eh Déjalo, no joder ¿Qué pasa con los caretones? ¿Qué hacen los hermanos careta? ¿Fernán? Ay, acércate, acércate Che, ni se te ocurra vos, eh Llegás a tomarte, cago a palo De la buena, che Sí, ya sabe que de la buena Ella sabe que todo lo que yo vendo es de la buena Che, basta, ¿no ves que no puedo? No jodas ¿Qué no puede? ¿Qué no puede? ¿Qué? ¿Sabes? Está embarazada Tiene que ver Que se vaya acostumbrando Que haga anticuerpo Es lo que yo digo Que haga anticuerpo Vení Lorena Vení, vení Decime una cosa ¿Esto está muy hecho mierda? No, la pintamos y ya está ¿Eh? Muy bien Muy bien Vení, vení, enseñame ¿Qué es lo que querés decir? ¿Qué pasa? Vení ¿Qué querés que está enseñando? Mostrame, mostrame cómo se le pega al palo O sea, perfectamente cómo se le pega ¿Vos sabés? Lo peor que nadie A ver qué habrá ahí ¿Cómo era en boca? A ver ¿Qué habrá acá? ¿Viste? Estuvo re bien Bienísimo Dale, no Pero mirame Sí, te estoy mirando Qué linda cachorra ¿Qué mirás, boludo? Te estoy jodiendo ¿Y cómo ando vos? No me lo estoy jodiendo ¿Cuánto? Ahí Gracias, nena Voy con vos ¿A dónde? ¿Va a jugar? ¿No a practicar? No, voy con vos Dale, te estoy mirando Dale, vayas a jugar Cinco mil ¿Cinco, Lucas? Cinco mil limpias ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Limpias Muy bien ¿Sabés qué? ¿Podemos ver los terrenos esos que te dije? Que están vendiendo ahí al costado de la ruta ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para mudarnos? Pensar en mudarnos Está horrible esto ¿Qué problema tenés con esto? Un bebé no puede vivir acá, David Es horrible Se cae a pedazos Podemos ver ¿Qué te parece? Uy, perdón La princesita La princesita ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con esto, boluda? Vos dejame que averigüe Averigüe y te digo Hice lo que quiera ¿Y tienen todos los papeles en regla? Todos los papeles en regla Ahora el mes que viene le instalan la electricidad Y ya está listo para poder ocupar Lo único deberías aprovechar ahora Porque estos terrenos ya a este precio No se consiguen más ¿Le puedo dejar un adelanto? Una seña Una seña estaré bien Pero debería ser ya Lo único ¿Qué te pasa con esto? Che, David David, la plata ¿Eh? La plata que tiene el negro ¿Qué pasó? ¿Qué? No, que acabo de ver al vendedor ¿No me querés acompañar? ¿Qué vendedor? El vendedor El del terreno ese que te dije Está muy bueno, ¿eh? Le van a poner electricidad ahora En un par de semanas Te va a gustar ¿Por qué no vamos? Lo vemos Y si nos gusta Ya los tendríamos que señar Porque Te lo sacan de las manos Me dijo el tipo Vos no me escuchás ¿Vos no me escuchás cuando yo te hablo, no? ¿Qué te dije yo? Me dijiste que podía averiguar Averiguar Ah, bueno, averiguar 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 es una cosa Yo te dije que Averiguar ¿Para qué querés un terrenito? ¿Por qué no venís conmigo y lo vemos? Te va a gustar Loco, vas a tener un hijo Justamente Porque voy a tener Andá a fijarte afuera Lo que hice por mi hijo Andá a fijarte Andá, andá Vas a ver un auto Andá a fijarte lo que hice por mi hijo Si, ya lo vi ¿Qué? ¿Lo compraste? Herramienta para el trabajo Delivery Delivery ¿Qué? Si nunca necesitaste un auto para repartir Si, vos nunca necesitaste Hincharme las pelotas para el muerte Andá, andá a fijarte afuera ¿No te quedó nada? Nada Gracias, chavos No, a ver Qué gracia Qué gracia Esa no Sí ¿Cómo? En mi casa no hay lugar ¿Qué no va a haber? No hay Nada, era que no va a haber ¿De verdad que no? ¿Dónde vamos? No sé A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? No sé ¿Dónde vamos? Para, boludo Casi esta cabra ¿Qué tal? Esto es tu casa. Esta es tu casa. ¿Solaste? Ay, por acá, por acá, por acá. Ay, qué boludo. Por acá, qué boludo. Ah, qué haces. Qué olor. Qué olor. Qué olor. Qué haces, me estoy enviando. Uy. Hola. 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 ¿Vos sos? Mara soy. ¿Te pesa? ¿Eh? ¿Se te pesa el pendejo? Ah, no. Va, gracias a un poco. Lo siento. ¿Tenés una birra? Dame una birra. ¿Estás bien? ¿Qué hacés? ¿Eh? Sí, sacá esto. Sacame. Sacame. Sacá, sacá, sacá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No tiene dónde dormir, se va a quedar. Esperá, dame una birra. ¿Dónde se va a quedar? ¿Dónde se va a quedar? Acá se va a quedar. Una cunita. Acá se va a quedar. Acá. Ay. ¿Qué se te perdió? Abríme, mamá. ¿Para qué? ¡Abríme, por favor! Hernán. Se lo dije, eh. Te vas a vivir con ese hijo de puta y no volver. Mamá, abríme. ¿Se lo dije o no se lo dije? Mamá. Que se arregle. ¿Cómo la vas a dejar afuera? Que se joda. ¿No ves que le puede pasar algo? Sí, claro. La dejó entrar y entonces al que le va a pasar algo es a vos. Te va a volver a dar esa mierda que te dio. ¿Qué hablás? Ella no está metida. Ella, sí. ¿Cómo que no? Ella y el otro venden esa mierda. ¿O te crees que yo me chupo el dedo? No es así. Lore no tranza. Hace lo que se te dé la gana, mirá. ¿Dormís? ¿Eh? No. Te silba menos el pecho, ¿no? ¿Cómo andás de eso? ¿Está mejor? ¿Qué sé yo? A ver si me silba. Vine medio hecho mierda de fábrica yo. ¿Lo voy a querer yo al bebé? Eh, ¿lo voy a querer? ¿Cómo no lo vas a querer? ¿Qué? ¿Qué sé yo, mamá? Me odia. No digas. Me odia. No digas. Tiene miedo. Le llenaron la cabeza con lo de la merca. Pienso que por tomar dos veces me voy a morir. ¿Te podés morir? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no jodás con eso. No jodás con eso. No jodás con eso. No jodás con eso. Te cagás muriendo, nene. No me voy a morir, además. Antes le voy a pintar esa cuna horrible al pendejo. ¿Te llega a pasar algo? Yo te mato. ¿Vos dejo en la panza? Estoy lavando ropa. Como dicen que las embarazadas no pueden levantar peso. Que no pueden esto, que no pueden lo otro. Es mi único sobrinito. No vaya a ser que de bebé ya esté cansado, ¿no? ¿Qué te pasa? Voy a ir a verlo a David. Tú repodrida. Hace tres años que no nos separábamos. Ni una noche. ¿Después de lo que te hizo? Sí, te van a volver a casa. Estás en pedo. No podés volver. Se llevó una minita a tu casa con vos embarazada. A ver, pendejo. Hay cosas que vos no entendés. Así que mejor no opines. Dame un mate. ¿Vos te vas a dejar forrear? No me dejo forrear. Por eso me fui ayer. Pero también lo recagué a puteadas anteriormente. ¿Qué ibas a hacer? Se pone a coger al lado tuyo en tu cama con una mina. No iban a coger. Yo la conozco. Esa mina es una borracha que no tiene donde caerse muerta. Seguro que no tenía donde ir a dormir. No iba a pasar nada. Yo los conozco los dos. Me parece que te querés hacer la película del marido bueno. Hacetela. Hacetela. Después no te quejes, eh. David es el padre. Con un hijo es distinto. Ya vas a ver vos. Además, ¿dónde voy a ir? De acá me tengo que ir. ¿Dónde voy? Si te cago una vez, te voy a volver a cagar. Noche cualquiera En la ciudad Rabia en el cielo Mejor salen. Dividen sus rostros. Satisfacción. Le ganas gracias. Tienes amor. En la ciudad ¿Vamos a dónde? Dale, vamos. ¿A dónde? ¿Que vos me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Ayer te fuiste de casa, nadie te dijo nada, braván catela. ¿Qué querías que haga? ¿De qué te reís vos? Me río todo lo que quiero. No te metas en el medio, por favor. Estoy hablando con David. ¿En qué medio? Lo que se me canta. ¿A dónde venís? Decile que se vaya. ¿A quién? ¿A mi amiga? ¿A mi amiga? ¿Vos querés que yo a mis amigos le diga que se vaya? Es mi amiga. Yo tengo amigos que me entienden y que yo los entiendo y que la pasamos bien. ¿Sí? Y vos estás muy caretita últimamente, muy caretita. La cerveza no me gusta porque no me gusta. Que la casa no me gusta. A ver, la casa no me gusta porque no me gusta. Porque quiero una... Córtala. Y que el pincelito y la camita porque quiero una camita mejor. Andate a la mierda, boludo. Morite. Seguido. Procurrido. No, no lo dough. Lo que no puedes ver en la intermediación. Esa es que tiene que veraaaaaaaaen una parada. ¿Te viste tomando? Te pusiste putita, putita Putita, putita, ¿te pusiste? ¿Qué pasa? ¿No me vas a dar un beso? No, venís corriendo a darme un beso Ni te me acerques ¿Y cómo querés que te coja de acá? No, te me acerques ¿Pero qué onda? ¿Querés que me saque la ropa ahí o acá? ¿Querés que me la saque de acá? ¿Querés que te haga el show? ¿Te hago el show? ¿Te hago el show? ¿Qué va a debutar? No me toques Ni me toques Ni me toques No, salí de acá Salí, salí Cuidado la panza Déjame, cuidado Ay, ya, no Pasa con la panza No, no quiero No quiero No quiero No, te me enojaste ¿Cómo sabés? Te voy enojada ¿Cómo? Te voy enojada No, te voy enojada Ay, ya, ya Ay, ya Ay, ya Ay, ya Ay, ya Ay, ya Ay, 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 ay. Ay, no, para, para. Para que me siento mal. Ay, para, me siento mal. Si te tomaste toda, ¿cómo no te vas a sentir mal? Ay, gordié. Porque no tenés control. Ay, déjame, déjame. Para, para. ¿No sabes tomar? Voy a la salita. No, déjame, déjame. Voy a la salita. Ay, madre. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña a quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Tiene azúcar. Gracias. Ay, por favor, ¿le habrá pasado algo? No le pasó nada. Pero te tenés que cuidar vos. Qué estúpida, qué estúpida que fui. Igual no, no, no tiene nada de malo que sea chiquito. No sé, el médico me lo dijo enseguida, que está demasiado chiquito para el tiempo que tiene. No, pero va a crecer. Todavía falta. Además me dijo que tengo una presión alta. No sé, que eso es complicado, que me tengo que cuidar. Eso es porque te pone nerviosa. Te pone nerviosa. David te pone así. Ya te dije. ¿Para qué mierda querés estar con ese tipo? ¿Eh? No sé. Por eso tenés la presión alta por David. Me sacó, me sacó. Me sacó, empecé a tomar y no podía parar. Me fui al carajo. Qué boluda que soy, por favor. Venía bárbaro. Venía bárbaro, me estaba cuidando. Ay, qué estúpida, qué estúpida. Bueno, bueno. Voy a hablar con mamá para que te quedes acá. No, ¿para qué vas a hablar con ella? Me vas a sacar a las patadas, nena. Vuelve el laburo y le digo. ¿Qué haces vos aquí? ¿Qué hace tu hermana aquí? Vino de la salita, no se siente bien. Ah, claro. ¿Y cómo se va a sentir bien? Por supuesto que se siente mal. Ya sabemos cómo vive ella. Cómo vive el otro. Todos sabemos. Mamá, no es así. ¿Cómo que no es así? ¿Vos qué te crees? ¿Que no me cuentan a mí? ¿Que no te vieron anoche? Te di una oportunidad y volviste a ese pool de mierda. A reventarte con esa banda de hijos de puta. No es así. No voy más al pool. Juro que no voy más al pool. Fui solamente ayer para buscarlo a David, pero no voy más. Ah, mira qué bien. ¡Basta! Estoy tratando de hacer todo lo que puedo por cuidarme a mí y cuidar a mi bebé. ¡Basta! Se quiere cuidar ella, pero con ese tipo no se puede. Claro, ahora es una santa. Pero si es él el que la mete en la mierda, mamá. Si no para de guardear. ¿Y yo no le dije? ¿Eh? ¿No se lo avisé? ¿Y ella qué? ¿No sabía? ¿Qué pensaba? ¿Que se iba a vivir con quién? Todo el barrio sabe quién es David. Todo el barrio. Y ahora la cana nos tiene marcados. Porque esa porra se fue a vivir con ese hijo de puta. ¿Ella qué culpa tiene? ¡Defendela! ¡Defendela! ¡Dale! ¡Defendela! Así siguen amigos, ¿no? Y te vuelve a dar esa mierda que ya le dieron. ¿Y qué me mirás con esa cara? ¿Qué me vas a decir ahora que no sabés? ¿Que se lo dio David? ¿Que vos no tenés nada que ver? ¡Hacete la forra, dale! Mira, te lo aviso, ¿eh? Si vos o David le vuelven a dar a tu hermano esa mierda... Te reviento. Con estas manos. Te reviento, te lo juro. Ella no fue. ¡No la defiendas más! ¡Y vos rajá de acá! ¿Dónde está? Te dije que no le vendas a mi hermano. Te dije que no le vendas a mi hermano. Pará, forra, pará. Mi hermano está enfermo, estúpido, enfermo. Está bien. Tu hermano entiende un poquito, entiende tu hermano. No le vendés más. ¿Me escuchás? No le vendés más. No le vendés más. No le vendés más. Tranquilo. ¿Qué le pasa? O sea, si le querés la duña del boliche de golpe, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? No le vendés más. Ya te escuché. Ya te escuché. ¿Ah? Anda, anda, forro. Anda. Sueltáme, ¿no? Tranquilo. Sí. Sí. Quédatelo, es un forro. Bueno, le hacemos 50 manos. ¿Eh? 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué mirad? Hay que mirar la putita Correte ¿Estás haciendo lío? ¿Estás haciendo lío? ¿Estás haciendo lío? Déjame Déjame ¿Pasa? ¿Pasa? Déjame Vale, toma Toma, 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 que me gusta la verdad A ver Vamos a tomar la putita Déjame Gracias 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 Y cambiá la cara Nadie murió ¿Vos viste cómo se fue? Llorando se fue Y venía de la salita Que se arregle Parece que el pibe es demasiado chiquito Y que ella tiene mal la presión Ya lo dijiste A mí no me da que la trate es así Te lo dije Si se iba a vivir con ese hijo de puta Acá no volvía ¿Y si se quiere separar? ¿Qué querés? Que vivo en la calle No tiene dónde ir Si no viene a casa Va a tener que ir con ese forro ¿Y a mí qué? Ay, cuidado, cuidado Qué lobo, ¿eh? Se mueve Mamá, mire la mequitola de adema Conmime la regalada Mentira, lléjame Porque te digo No, 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 no Ya das en la gimana Nunca usas a la adema No, 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 no Hernán Hola Hola ¿La viste, Lore? Pasó hace un rato Pero se fue ¿David? También Deben estar juntos ¿Querés cerveza? Está rica ¿Jugas al pool? Estoy cansada Cansado Vení conmigo Vení ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para un cacho Abrí, Lorena, por favor ¿Qué pasó? Es Hernán Que está muy mal Lo tenemos que llevar Con el auto al hospital ¿Qué le pasó? No me lo trajeron los vecinos No se dejó Hay que llevar las manos al hospital Está mal Ya vamos, mamá Bancame dos segundos No me funciona bien el auto David, por favor Te pago la nafta No sé dónde Te pago la nafta Por favor Estamos mal ¿Estás ahí con vos? Por favor Vamos 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 Ya estamos en casa Ahora a la cama ¿Cómo estás? Para descansar ¿Te hace mejor? ¿Crees que te saqué esto? No Gracias A ver, tapalo Necesita el pibio dormir Dormí, dormí vos Dejalo dormir A ver, David Si querés vos andás Yo me quedo acá con él ¿Sí? No No, no hace falta, ¿eh? Anda nomás O yo Yo lo cuido ¿Me dejás un ratito con él, por favor? Vamos ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada No tomé Fue la máquina ¿Seguro? Sí No me estás mintiendo No tomé ¿Pasa nada, André? Te tenés que cuidar vos ¿Sabés eso? Bueno Yo voy a averiguar un médico del corazón Y vamos a ir Te vas a poner mejor, ¿sí? Bueno Vayan yendo Te voy No, mañana vengo No vamos, no vamos Bueno, chau Chau, gracias 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 ¿Cómo estás? Bien ¿Estás helado? Sí Ay, mi amor Traigo un masajito ¿Vos le diste? No ¿Seguro? ¿Qué te dije yo? Vale ¿Qué te dije yo? ¿Has hablado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no quedes pues, me estoy yendo justo. Tengo que pintar la cuna, ¿me ayudás? ¿Venís? Ah, dejálo que se quede, aquí hay que ir la cunita, el pincelito, dejálo que se haga hombre. Se haga hombre. Está bien, me quedo, me quedo. ¿Para qué te vas a quedar? Estuviste en el hospital, no jodas. Ah, dejálo que se quede, ¿qué te pasa? No te mistas en el metro, es mi hermano, cortala. Vamos, me prometiste la de la cuna, vamos, vamos. Sí, andá a pintar la cunita. Sí, dale, vamos, vamos. ¿Qué haces, loca? Cortala, déjame vivir. Hacé lo que quieras, pelotudo, morite por mí. Me voy a ir hasta descuidarte. ¿Qué haces? ¿Ah? Está bien. ¿Te gustó el perrito? Ya estoy bien. Hay que brindar entonces, ¿no? Sí. ¿Sabés por qué se enferman estos pibes? Porque se cuidan demasiado, te cuidás demasiado, ¿entendés? No tenés que curtirte, ser anticuerpo, ¿entendés? Tenés que hacer mucho anticuerpo, ¿entendés? ¿Te quedaron para el perrito? ¿Para quién? ¿Para vos? Sí, para mí. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale mirada. Dale, dale. Dale, dale mirada. Dale, dale a vat moss BY Ganola. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, daleWords davidate. Amén. 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 Agarén. ¿Quién es? Luis, abrime. ¿Qué, Luis? El vecino de la Margarita. ¡Déjame! ¡Déjame, mi hermano! ¡Déjame! Vamos, Lore. Mejor andate. ¡Déjame! Los cuidados están a Ciudad de Canadá. ¿Qué? No, no. 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 No, no.